Asha, buenos días. Buenos días, mami. Uy, pero si ya estás levantada, cariño. ¡Qué madrugadora! No, mami, es que no me he acostado. ¡Que no te has acostado! Pero Asha, si tienes que ir al cole. Ya, mami, pero es que esta noche había lluvia de estrellas y no me la podía perder. Ay, pero ahora estarás cansadísima, cariño. ¿Qué va, mami? Además me quedé un ratito dormida en el suelo. Bueno, cielo, pues si ves que no te encuentras bien, me avisas y te voy a buscar, ¿vale? Vale, mami. Muchas gracias. Hola, Valentino, que no te he dicho nada. Buenos días. Buenos días. Hola, estrella. Buenos días a ti también. Bueno, pues contadme, ¿qué tal la lluvia de estrellas? ¿Se veían bien con el telescopio? Sí, mami. ¿Se veían? Genial. Además, había muchísimas y he podido pedir un montón de deseos para toda la familia. Espero que se cumplan. Ah, y también he pedido una cosita para Dalia. Es que tiene un pequeño problemita. Asha, cariño. Qué buena eres. Te has acordado de todos. Bueno, pues ahora ya solo nos queda confiar en que todo se va a solucionar. Y ahora, señorita, no nos podemos liar más. Que tienes que ir al cole. Venga, vete a la cocina, que ya tienes el desayuno puesto. Vale, mami. Sí, además me muero de hambre. Mira mis tripas. ¡Uy, cielo! Pues sí que te rugen. Venga, Valentino, vamos a desayunar. Estrella, tú también, acompáñame. ¡Vamos! Bueno, chicos, pues aquí tengo la mochila de Asha para la escuela. Mira qué estampado tan bonito tiene, con estrellitas. Y me ha parecido perfecta para ella. Además, es súper grande. Así que le entra genial todo el material escolar. Lo primero que voy a guardar es su ordenador portátil. Para que haga en clase los ejercicios. Y como veis, está personalizado con una imagen de estrella. Voy a guardar también dos carpetitas. Está con hojitas de rayas para escribir. Y está con un examen que trajo para casa para que lo viéramos. Está probado, así que estupendo. Y mirad qué bonitas las carpetitas, también personalizadas, con fotos de la película. Yo las he hecho pegando pegatinas, pero también las podéis hacer imprimiendo fotos de internet y pegándolas. Más cositas. Para clase de geografía, el libro. Para clase de matemáticas, el cuaderno. Y también la calculadora. Y le voy a guardar un cuaderno más. Mirad qué bonito este, con una foto de ella, con la esfera de los deseos. Voy a meterle también pegatinas. Estas de las estrellitas, que ya sabéis que a Asa le encantan las estrellas. Y estas que también son súper chulas, pues para que decore su material escolar. Y ahora voy a preparar el estuche. Aquí he puesto una imagen de Valentino y Estrella, una imagen de la película. Y venga, le voy a guardar lápices de colores para colorear. Una regla para que haga líneas rectas. Otra regla, esta de formas de estrellas. Un lapicero, el afila lápiz, un bolígrafo. Mirad qué bonito, con los corazones de colorines. Me encanta. Una goma de a borrar. Esta con forma de arco iris. Un bloc de notas para que apunte las cositas importantes. Y mirad qué chulo, con forma de estrella. Y listo, ya tengo el estuche preparadito. Lo meto en la mochila. Y ya solo me falta, para clase de manualidades, las acuarelas con el pincel. El bote de pegamento. Las tijeras. Y un bote de purpurina. Cierro la mochila. Ya os dije que era súper grande y entraba en un montón de cosas. Bueno chicos, pues ahora que ya tengo la mochila, ya solo me falta la lonchera. Mirad cómo la he decorado, con pegatinas de la estrella. Y nada, voy a prepararla. Como Asa le espera un día muy largo, le voy a poner comidita que le dé energía. Un platito de pasta. Esta es su favorita. Voy a meterle un tenedor. Y unas rebanadas de pan. Una macedonia de frutas. La cucharita para comerla. Un bric de leche. Su botellita con el agua. Y de dulce le voy a meter esta magdalena de chips de chocolate. Y estas galletitas caseras con forma de estrella. Y para darle una sorpresita, siempre me gusta meterle una notita. Y hoy le he preparado este mensajito. ¡Lista la lonchera! Mami, muchas gracias por prepararme todo. Bueno, me voy ya, que no quiero llegar tarde. Pero Asa, espera. ¿Dónde vas con estrella? Uy, es verdad. Es que ya sabes que le encanta el cole, mami. Pues nada, te quedas aquí con Valentino. Cuida mucho de él, ¿eh? Y no la liéis sin mí, ¿eh? Adiós, chiquitines. Adiós, mami. Adiós, Asa. Que tengas un buen día, cariño. Gracias.